Yo creo que la ley de Argentina es una muy buena ley, lo dije antes. Creo que es importante como modelo para América Latina y para el mundo entero porque siempre he creído que es importante que los medios de comunicación y la distribución de material audiovisual sea un beneficio de todos. Yo siempre digo que la libertad de expresión debe ser un derecho que ejercemos todos en forma universal. No pueden haber diferencias. Y nosotros en América Latina permitimos, creo yo, históricamente que se sobre comercializara las comunicaciones y que solo se vean bajo la óptica comercial. Creo que los medios comerciales han jugado un papel importante y tienen un rol que jugar, pero no debe ser la única perspectiva. Tienen que haber medios comunitarios, especialmente en pueblos indígenas como el mío, donde hay multiplicidad de culturas, de idiomas, incluso locales, de expresiones culturales que las comunidades quieren reproducir y preservar. Y además tiene que protegerse los medios públicos como un servicio no lucrativo, educativo, cultural, informativo para la nación. En gran parte de América Latina existe una concentración progresiva de medios y especialmente, como digo, en el tema de la televisión. Yo creo que eso daña mucho al país. Y siempre pongo el ejemplo de Berlusconi en Italia, donde la concentración de medios de comunicación llevó a la concentración del poder político real, lo cual es un atentado a la democracia. Yo creo que no solo viola esa libertad de expresión de los pueblos, sino además viola principios democráticos de ejercicio del poder, porque obviamente le da privilegios a quienes manejan los medios. Entonces me parece a mí que es muy importante mantener el tema de la diversidad y el pluralismo. Esta ley de Argentina vino a provocar una reflexión en el continente, donde no todas las sociedades han evolucionado como las nuestras, digo, en las zonas más indígenas del país, del continente, donde menos posibilidades hay. Yo creo que se le tiene un temor a que los pueblos se pronuncien. Él ha venido acá, ha contado algunas experiencias, estuvimos conversando, le he contado también cómo estaba el proceso de aplicación integral de la ley, le he contado la fecha del 7 de diciembre como fecha límite para el proceso de adecuación, entendiendo, como él lo ha expresado en varias oportunidades, que es necesario enfrentar las tendencias monopólicas, las concentraciones mediáticas, porque esas concentraciones lesionan la libertad de expresión y lesionan la democracia. Nosotros estamos hablando de Clarín, en realidad, primero porque está excedido por demás, o sea, muchísimo de lo que la ley prevé. O sea, hablamos de Clarín porque es el que más medios ha concentrado, por lo tanto, el que tiene mayor situación de concentración mediática, y entonces la ley lo afecta. Ahora, es una ley para todos, insisto, hablamos de un medio, si habla de un medio, porque es el que más concentración mediática tiene, y además porque es el que se niega a cumplir la ley. Si no, estaríamos hablando de todo el resto. Acá hay una puja entre la democracia, el Estado de Derecho, la democracia, la ley, y las corporaciones que quieren estar por encima de ellas. Bueno, creo que la ley es para cumplirse, todos estamos obligados a cumplir la ley, y además la protección para todos nosotros, para los ciudadanos y ciudadanas, es justamente la ley y que haya un Estado que la haga cumplir. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí en la Autoridad de Aplicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!